La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el año 2020. Con una partida presupuestaria de 20.000 euros, la convocatoria está dirigida a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Cada ayuntamiento optará a un máximo de 3.000 euros para la financiación en parte de este servicio. La Junta también ha aprobado una obra de pavimentación en Atienza, la inversión en obras hidráulicas en Coboyudo y una obra de ciclo hidráulico en Durón, en total 260.000 euros. Por último, la institución provincial ha decidido ampliar a un mes el plazo de justificación de las subvenciones del Fondo de Cooperación y Desarrollo a 27 municipios.